Muevele tantito ¿Quién sabe? A ver si se escucha algo, ¿no? Si, dentro lo vamos poniendo acá Ah, si se escucha ¿Tú me dices ya? ¿Ya entraste? Ya A ver si se escucha algo de acá A ver si se escucha algo de acá A ver si se escucha algo de acá A ver, habla tantito Hola Más, más, más Sí, hola Hola, ¿cómo están? Hola, hola, hola Hola Más, más, más Sí, hola Hola, ¿cómo están? Hola, hola, hola Hola O acércatelo más o acércate un poquito ¿Cómo? Acércame al micro o acércate tú Ah Un instantito Es que está súper deslizando Sale Transafagüente Ya Zas Zas No tiene estos dos No tiene estos dos No tiene estos dos ¿No? Si no, si no, si está bien O si no... Si no, si no, si está bien Sí, sí, también Si no, si está bien Se está bien Muy bien Ahí arriba dice veterano y yo pensé que decía verano. Sí, 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 sí. Suburban let you stay. Hola. Y es mi esposa. Dice que eres casabruzas. ¿A mí qué me dices? ¿Qué me dices? A ver, ¿qué me dices que damos? Hola, ¿qué me dices? Hola, ¿qué me dices? Oye, mis genes activas, bueno, son secundarias, pero... ¿Qué me dices? Esparov. Esparov es una jugada. Mira, tenemos la resistencia. Hay una que dice, te pido que eches una mano a Kasparov y Marnabás, mientras es hora que regresan sus exploradores. ¿Dices que son los 6 días? Hay un problema. ¿En qué edición el dólar y la diapositiva? Tienes abiertos. Bien, sí, estoy segreo. Pues, está listo. ¡Cantaroso! ¡Aplausos! Ah, mira acá. A ver, con este voy a ir con el barnavás. Sus aliados ya hicieron un buen trabajo con todo lo que necesitaba hacer. Dicen que todavía tengo mis hijos. Dicen que ayuda a barnavás con la bomba de agua y ayuda a Casperón con su investigación. Ah, es que tenemos que estar en el barrio. ¿A la chatarra? Se le puede gustar un poquito en la parte sur de la prisión. Bueno, vamos a ponerlo buscando. ¿Quién te hizo mis hijos? ¿Te acuerdas? Ente para allá. Entonces, ¿para quién? ¿Halbro? ¿Para quién? ¿Halbro? 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 Dice Bárbaros y Jagra, resiguieron los previnces de Purwitch hasta los campos mozos. Más allá de las escuelas de Purwitch, también es su casa allí. Ah, ok. Aquí están los campos mozos a las escuelas de Purwitch. Vamos a Purwitch, ¿sabes? Vamos a Purwitch, ¿sabes? ¡No mames! ¡Está bien lejos! Vamos a ir a White Mare y de ahí ya te ponemos los ojos. Cuando nada húmeda, abajo como la estructura de Purwitch. Me puso Purwitch. Me puso Purwitch. ¡Vale Purwitch! Ah, ya sé por dónde está el color. ¿Dónde estás? Acá es. ¿Por qué tú sospechal? No, 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 no. ¿Por qué tú eres? ¿Está bien? ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Ajá! ¡Se me mierda! ¡Se me mude! ¡Ah! ¡Se me mierda! ¡Ajá! ¿Vamos qué? ¿Para arriba? ¿O nos vamos desde el otro lado de arriba? No, pues... ¡Ajá! ¡No! ¡I can't believe it! ¡Sí, pero bien armado! ¡Este linchador o deslustrado! ¿Y qué harás estas cosas? ¡No! ¡Sí, pues! ¡No me arrecen! ¡No te lo repiten! ¡No me arrecen! ¡No me arrecen! ¡No me arrecen! ¡Nos vamos a ver! ¡No! ¡No me arrecen! ¡No te lo repiten! ¡Suscríbete! 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 No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, creo que sí. ¡Suscríbete! 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 ¡No mames! ¡Suscríbete! 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 ¿Te vas a aportar? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¡Suscríbete! ¿No entiendes que agarra tu salvación? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oye, mira! ¡Tengo otro de estos! Ya que te viene a hablar de todo así. Si Estos, ¿cuál crees tus dos armas? Aquí tengo una armadura, ¿la quieres? 28 de armadura ¿Cuál es? 28 de armadura Si Tiene 6 de Constitución Más 4 de Astucias Más 5 de Espíritu Más 2.5 de Energía Regenerada por Segundo Y 59% de Resistencia al PIC No, ¿por qué? ¿Se mueran? Porque estoy en Tichu de la Brota ¿Por qué? ¿Por qué? No, no No, no No, no Ah, ¿te lo subiste? ¡Suscríbete al canal! 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 Con Cham lo vi también, güey. What the fuck? No sé qué es esa mamada, güey. Listo. ¿Abriste el portal ahí se lleva? Sí. Voy a hacer esto para que... para encontrarlas. Ahí voy. Sí, siempre está en mi stream, güey. De hecho, están todos los streams aunque están apagados. Entonces, no sé qué se hace, pendejo. A ver que se han ido al aparatito. Preguntos. Preguntos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 O tengo este y este. Y unas sombreras de 52. Pues diga que no. Esto también siento culpable de que no te den cosas a ti. ¡Suscríbete al canal! ¿Eso es un video? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! Aquí lleva varios caminos. ¡Ah, ya no! Después para arriba, podemos seguir este camino. Se pelean, yo creo que te digo que pelean entre ellos. Estos arreglos chingadasos. Como en la vida real. Y tu a mi no dejas pelearme. Mira si se deja pelear. Si se muere una vieja. No hay pedo. No hay pedo. Gracias Genki por esa cauda. Vamos a bajar la cauda. ¿Me dices que no se muere? Estos arreglos chingados. ¡A la mierda! por favor no mames para atrás me crean no mames ay cabrón pinche portal aquí no mames me pusieron una pinche talaza en la cabeza es un pinche demonio del mar ahhh los invoca este idiota ahhh ay es que los tengo mal como daño ahhh mira aquí esta este wey mira en el marchito no mames 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 un pollo de cadáver quieres un escudo no mames anillos A ver, a ver, a ver, el urbo de la estalana. ¿Viste cuando tendrán ahí su ritual satánico? Sí. A ver, ¿a quién es tu tumba? A ver, ¿a quién es tu tumba? ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Toma, agarra tu experiencia. No, 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 no! No, 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 no. De todas tus mortes, de todas las actividades. No, a ver, la verdad es para ver, ¿no? ¡Venga ahí! Venga ahí. ¡No va ese pinche 안에 ahí! ¡Segura! ¿Segura? ¡Segura! Esa es la cera Es la cera Es el momento en casa Para que te subas el espíritu y que puedas, este, usar la merda de eso. ¿Dónde te la has pedido? 130. Qué pendejo. Puedes subirme la constitución para la palabra. Es para arrebatar usted a... Se llama a los acuerdos de Burwich. A los campos mozos. ¿Listo? Sí. Ipanol. No, es mi acta. ¿Cuándo atrás de ella? Se un rato, está que... Estaba en la fruta, hace una bruta. Ah, no, no. Se la próxima bruta, no. No. No, 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 no. ¡Sai! ¡Ah! ¡Vamos! ¿Qué más haces mi vida? Me gusta más skills, amor. ¡Vamos! 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 Hasta que llenamos el inventario, nos vamos a... ¡Vamos! 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 ¿Puedes cargar cosas? Hola, saludos desde el sur. Mandinga. Saludos. Estoy aquí con mi esposa. Saludos de su madre. ¿Está volviendo a cerrar? Vamos a ver qué queda. Tiene que ver lo que hay de mis brazos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No mames, tengo un pinche, si es que se me espaga, si es que se me espaga, de la prontitud de mala calidad, me parece un pinche escopetón esa mami, pero miren, miren que pinches cacique que son estos puntos, esta madre la vendo y me da 35 baros por año, y para comprarlo, 1700 un peso, si son reputados, tus botas cuantos te dan de defensa, como unas de 30, te doy que son estos puntos no flow, es un déficitado pero que me estoy volando para Siete un sartén, entretíme, si son este? Ahora mismo no, me quedo bien, no entretíme, si son este? Siete de éxito, aunque sea a que se me捐, no entretíme A trabajar intensidad, a trabajar intensidad, son este? Fue un gordo de salva Fetiche de garra Tengo un chingo de botas, eh Tengo unas botas de treinta, dos botas de treinta Ah, tengo unas botas de treinta mexicas No te olvides Y vengan las otras, por ejemplo ahí Un chalijo Un escón trigo Tengo todas estas pegas Tengo una copia tejida vigorosa de la garrafía Hay hechos norte, no me caes No, pues eso tampoco sirve Oh, King Floyd Otro ladrillo en la pared Jajajaja ¿Cuánto es nuestra pantara? Tengo unos de treinta y dos ¿Y hombreros de 52 tienes? Ahora compremos la tequila de los cámaras ¿Y la cofia tejida a mi gorro? ¿Y la cofia tejida a mi gorro? ¿Vale? ¿En qué? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¡Vale! ¿Vale? ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? No, 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 no! Got something to get stashed. ¡Uy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Apagamos de dos centímetros! ¡Vamos! 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 ¡No! Ahí hay la figura Fíjate que encima de la vida tiene todo un marillo ¿Se dice ahí? ¡No! 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 Ya, ya. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Es que se muerde más rápido, ¿no? ¿No es de poder? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, me ayudas a cargarme. ¡Adiós! 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 Esos cinturones de piel dan 10 de... ...no más que los... ¡Uy de mierda que es mucho trago! ¡Marco AGM! ¿Es de paga? Pues creo que sí puedes pagar, güey. Pero... ...no lo estaría sin cuidado. Es parte de... ...de... ...complicar el ITV. Y podemos jugar en LAN. ¡Sí! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡¿Tú te Notice? ¿Tú tienes que recuperarte? ¡Gracias! ¡ wanted music! ¿¡Cuándo puedes prepararte para aquí? Oh, este... Otra manita. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé si es cierto. Es aquí en medio, por aquí en medio. Ahí va a estar cerrado. Ahí ya se creció. No sé si es cierto. No sé si es cierto. No sé si es cierto. ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no ¡Suscríbete! Aquí está el santuario profanado. Ahí 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 está el santuario. ¿Cómo le maté? ¡Tinche aquí! ¿Pero mamá no? ¿Cómo le maté? ¡No mames! ¡Combra! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! ¿En serio? ¡Sí! ¡Sí! ¿Quieres para el marido? ¡No! 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 No! 2-1-3-2-2-3-2 ¡Ah! Oh no más le hees un pantalón de 117 de él! ¡Anda los otros dos! La historia tiene que borre el situation a partir de ourselves. Lo siento. 104, 104, ya hay acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oof, oof, oof. Oof, oof. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, es un contraso, pero es de dos manos, ¿eh? Puedes ocupar tundas de una mano, y hay una de 20 a 33, son navajas, el mínimo, está más grande que el máximo. Y el Axie que hice de la Starcraft, pues esa madre la conocí desde que salió, yo jugaba mucho Cold War, pero jugaba con mis amigos, si íbamos a un café internet, si íbamos de pinta, y nos poníamos a jugar, y siempre los puteaba, los bueyes, eran bien maletas. Y este, y pues este, el Starcraft 2 lo empecé a jugar antes era hace, pues, dos años, hace tres años me instalé en mi computadora, no la copia tenía, pero lo quité porque no, me lagueaba, me estaba muy lagueado. Y ya no lo volví a jugar hasta como un año y medio después. Que se me ocurrió que lo vi ahí, lo voy a descargar y lo voy a jugar así en la campaña, aunque sea. Y después vi que el Starcraft Edition te dejaba jugar online. Y ya de ahí ya lo compré. Sí, compré primero el Gold, y luego... No es como un buen rato. Y ya está el Force. Después compré el Force y como a los dos meses, como al mes, salió y era así, no lo compré, luego luego, porque... Me quería adaptar más rápido. Oh, mi amor. Aquí mismo cuando hay una misión. Ya no había visto. Hay una trampilla ahí... Un poco de un poco. Me gusta ir a la edad. Entraba a la edad de la edad de la Seca. Usted lo hacía en un campo. Entraba a la edad de New York. Y ya está listo de la edad... Es un día que me doy a la edad... 4 4 Ponle control Y le das click a la cámara Y ya puedes poner Y ya puedes dividirlos Y ya puedes dividirlos ¿Qué? ¿Las madres la traen ya wey? ¿Qué es eso? No se te escucha nada D6 Yo pensaba que íbamos a salir Master o GM ¿A qué pedo Shelby? Vieron juegos desde el 2014 Bueno D6, solamente paso a saludar Chavos, cámara Shelby, cuídate wey Eso parece Mu No, es Grimdown wey Estaba triste porque Me habían baneado en un juego Y el Star Trek II me hizo olvidarlo Arrastranos al otro lado No, no, no No, y ya está No, no A ver, dale click Se pondría a revitir mi foto No, no, no No, no, no No, no, no Arrastranos al otro lado ¿Ustedes donde esta casparo? ¿Puedo entrar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que se puede entrar? ¿Deja la conversación no? Para ir por los miedos. Sigue en la que se trasparean. No hay preguntas. ¡Ah! Pues ya, ya los tengo ¿Qué ves? ¿Para poco no me escuchan? ¿Para poco no me escuchan? Ahora se escucha muy bajito ¡Ey! ¿Quieres que haces con el micrófono? No, yo estoy haciendo el del agua acá A ver Me da curiosidad ese fag... No mames, wey Ya te traumó, wey A ver, creo que ya escuchamos Si escuchan a... ¿Abre? ¡Excelente! ¡Estos lo harán perfectamente! ¡Pero simplemente... ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Estoy seguro! Un poco más... ¡Ah! ¡Estamos tan... Tengo que decir... ¡Ahí está! ¿Te aparecen misiones nuevas? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Te aparecen misiones nuevas? ¡Ahí está! 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 ¡Ya está! ¡Aca, va como! Te salgúrentes aquí WTF ? ¿No me ves? ¿No me ves? ¿Pues ahí ves esa casita? ¿Dónde está el portal? No, la casita esa que está junto a ella, toda destruida Ahí, hay una trampilla ¿A la foto? Sí ¿Ya me ves? ¿Ya me ves? Sale Mira, aquí es lo que te decía Yo creo que aquí podemos hacer la misión rojita Más morras de la prisión Puta, también debiluchos No, 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 no No, no, no No, no, no Mames, hay un chingo de pulveres Mira, hay un hueco con una estrella Trini es la tejedora, la tejedora Es una araña del jefe Estas malvadas No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Si no ¿Lo metemos ahí? ¿Cómo rompiste la pared? Ah, no le importa No, no 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 No Pero son más fuertes de lo que deberían No 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 hay nada. Ahí está, un mutante. ¿No hay nada? Otros cortitos. Tengo que ver, ahí hay una que estoy en jolera. Un liches arañas vilimistas. Ahí está la chida, ¿eh? Mira a esa mata. Te lloré mucho. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no dejes un momento. Ah, no, no, no. Me paré y, hijo de... Ahí te abro por ahí. Ahí está. Oh, hijo de, lo abrí junto a los pinches arañas. No, no, no. Me acuerdas. las desde mi corta no es el tuyo así Sí, sí. Hijo de puta. Son dos porque tienen la estrella. No, está lento. No, no, no. No, no. ¿Qué comían esa chingadera? Es súper fuerte. Oye, yo soy muy débil. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. No, no. sin agarrarse pero acuérdate que cuando matas un jefe dejan un como circulito y le pegas y ya te deja un chingo de cosas y el pumba de jugador si escuchan bien a Afri ahí en el stream ya vi lo que decías de que peleaba con el aire aquí está la estrella esta ahí es yo creo que la misión si ya me metí acabo de entrar si no vas entrando y ya hay viste como corre no voy a abrir la puerta esto es todo bien a ver me rompió no se me lo preocupa no se me lo preocupa jajajaja jajajaja ¿Está muy alto el juego? Ya le bajamos. Escuchen bien. Ahí está. Oh, por dios. No, 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 no. Ya, 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 muérete. Ya. Ya. Ah, esos son para las armas. Pero junta tres o cuatro, no me acuerdo cuántas son, para que sea más poderoso tu... El efecto. Hay que traerlas, y aquí en el puentecito, les aventamos los poderes. Mira. Ahí fue el efecto. Como los celios. En el puentecito. ¿Ahorita? ¡Oh! Aquí hay uno... ¿Se ve que está bien malona? Dice el señor de no sé qué mamá. Sí, no sé. A ver, esos esbirros están todos canales. ¡Ah, no manches! ¡Corre! ¡Oh! Ese fue se congeló a menos tiempo, ¿ya viste? Y mi poder... Ah, sí, sí era súper perfecto, pero igual no sé. No manches, ¿por qué... O sea, sí logro ver... ...que dan cosas. Aparece así. Aparece así. Sí, yo creo que... No sé, a ver. Toma. Todo hay cosas. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Mira esas botas! 56 de armadura. ¡Mujer es mujer! ¡No, carmen! ¡Déjame eso! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¿Qué va a pasar? ¡Me deja ahí! Aquí están jugando con los cables y se abriendo electrocutar. Buenas, qué pedo pinche protocolo, güey. ¿Cómo andas, cabrón? Andamos probando la compu, pero no mames, güey. De repente se... Se traba, güey. Yo no entendo, güey. Estoy julito. Un architects estoy... Pulito. Ah, no manches. Vaya, qué chiste encimiladas y maquina. Porquebra,bra te quedo. Ah, no, manches. Que bla... Ok, ahorita las pinches salían como me cortaban un huevo y tú llegaste y las desplazaste en cuerpo No sé Ya sé para que las papeles vengan Mira, mira, ¿cómo las matas? ¿Se supone que estábamos abajo de la ciudad? ¿Se supone que estábamos abajo? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué pasa? Lo vio. ¿Por qué se salga? Ah, paga. Ah, verga. ¿Me ayudas contra estos putos? What? ¿Ya abriste esa madre? Y yo no puedo con este pendejo. Está súper mamarrón. ¿Y evita como hechizos o no sé qué mierdas? Fuck, me morí. ¿Abrese un portal? Te espero, ¿va? No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¿Aquí está? No, no, no. ¿Y dónde es esto? ¿Es para acá? ¿Para atrás? No, no. No, 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 no. ¿Qué es eso? Así es idiota. ¡No mames! Me bajo un vergado. Me bajo un vergado. No, 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 no. No, no. ¿Está abierto tu portal? Vamos a atacar a distancia mejor, porque está muy mamón y esquiva sus ataques en el agua no . Es que he evitado agua. A ver esos voos son super castrosos. Agua, agua, agua. Se está aventando poderes el otro poco. Ay, me alenta el cabrón. Sí, sí. Ah, si te metes en el círculo ese. Es como una maldición que te vienzan, no sé qué peor. Además tiene un putero de vida este objeto. No, 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 no. Agua, agua. Deja, es el amor, es el amor, métalo. Todos pegando cuando se golpean, ¿no? Madrian al otro. ¡Ahhh! ¡Te mato! ¡No manches amor! Y no agarraste la otra experiencia, lo dejas ahí. ¡¿Qué?! ¡¿De quien?! ¡¿Que?! 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 ¡¿Ahhh?! ¿Dónde va, puto? Correte los monos putas Aguas, aguas, aguas Uy, no sé cómo no me diga Aguas, aguas No mames ¿Estamos muy débiles o esos güeyes no muy...? No puedo cargarlo, mi inventario está lleno No voy a cargarlo, ven, toma Cosas deben para tu inventario Ah, la verga ¿Lista? Toma ¿Dónde estás? Ay, no puedo, estoy lleno Pues vamos a dejar cosas ¿Pero es que han de subir a mi...? Ay, yo tampoco Cazadora, brigandista, mística, 65 de armadura, tengo una nueva Y tengo otra Ah, son dos iguales Ah, no, entonces... Ah, no he olvidado Seguramente restaurada, 68 Y una de 42 Dos de 42 Unos pantalones de 70 A ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si... ¿Entonces...? ¡Ey! ¡Vete de ahí! Cazadora cortina inquebrantable Ah, ah, sinquebrantable de las llamas 26 de armadura Ahí está 43 de armadura Ah, mira, una escopeta deslustrada De la descomposición Ah, no mueve de 15 a 123 Ah, está bien, gracias César Claro ¿No? ¿Eres como estos Villas te fueron? ¿Los...? ¿Eres el jefe, no? ¿El santuario? hay que irte con razón por su tanto le quite el poder no estaba activado el podercito no hay nada para agarrar nada voy a vender cosas voy a ver lo que queda dentro de mi es estrenados a tuya de este minuto una madura de sesenta y ocho cuarenta y dos 3 3 3 3 3 3 6 7 7 7 8 Tengo unos pantalones de 32 Ay, ya de 32, ¿no? Sigue diciendo de cosas Luciana, ¿cuánto da la Supre? El administrador de tareas Reserrar a su madre Y le pones cancelar que no envíes a su madre y ya Lo agrega Tu, 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 tu Ay, güey, unas ambreras de 82 El cinturón de armadura, 10 Sabe esta madre Mientras vamos subiendo a esta mierda Un por ciento de constitución A ver, se supone que si de constitución tenemos Ciento Cuarenta y cuatro Entonces nos tiene que subir catorce de constitución Vamos a ver Esto, ¿no? Constitución A ver Un giro en arco que corta a través de múltiples enemigos a tu alrededor Un giro en arco que corta a través de múltiples enemigos a tu alrededor Si quieres ya Carga brutal, carga de vuelta En combate con un impulso devastador Villanotos mundos por sorpresa Mejor manejo de expert de maniobridad Se guarda que este escudo no es un obstaculo Subimos este Afectiva 120 grados de amplitud de ataque 3 objetivos máximo El daño principal Y 18% de ataque lento Yo creo que esta Y subimos a esta Bueno si que es Pues nos sacamos nuestro cigarrito Y ya Encontre una cosa que se llama Agarro de no se que Que si lo equipas Este te da Más 30 de regeneracion tu vida Bueno En vida Agarro de no se que Esta chingona Ah te digo que tengo unos pantalones Que pueden servirte No se que No se que 5, 10 daño físico, 2% de vida de la primera por segundo, 4 de velocidad de movimiento, aumenta la protección del maduro en el 6% y este, 12 daño físico, 21 de daño físico nomás, 2, 10 daño físico, 21 de 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 daño físico, Oye, si las trozos de devoción las has usado, ¿no? ¿Trozos de devoción? ¿Claro? ¿Cada que guardate que cada que desbloqueamos un santuario? No, no. Quédate fuerte. Entonces, esto sirve de espíritu. Miren, esto puede servir, ¿eh? Porque creo que hasta nos dan, este... De las madres esas que requerimos para... De esto, o sea, y todo eso. Quien se da dueño por fuego. ¿Cuándo se supone que tienes el vino? ¿Cuándo se supone que tienes el vino? Mmm, ahí te dice. Sí, pero tú no te dice. Ah, no sé lo que te dice. Daño de golpe. Algo de golpe. Algo de golpe. Ah, 888. ¿Tú? No sé si te cuento. en el pp el tom en el momento estamos con ese mismo maduro sí sí 6 necesito constitución 152 tengo 145 ya casi voy a probar mi río entonces entonces no entendí que hay que hacer con este idiota del agua es el chingue chingue que conoce el puerto ah ya 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 sale el agua planta externo a su pista oye ¿quién vende? este una vez dice vamos a reconstruir el puente de Cepithero para que podamos llegar a la misión pero tengo que agarrar las cosas y vamos a hacerme deportar vamos vamos acertero hacia la cueva inundada grita de paso inundado es la última que desbloqueamos Y esta carrera Para construir el puente Cinco mil De oro Bueno, de... A ver, vente Afuera es de Burkwitch Si, eh Me acordé de eso Oh, genial Ah, esta re bueno en mi escopeta, eh Cue un goblín Tocú un glee malus Pero no es trabajo en Televisa RAPIDO Esta buena la escopeta, ahora baja mucho pero es muy lento Súbete, mira Súbete, mira Ah, creo que eres tu puta, el debo recuperar Un segundo, amigos No, no, no No, no, no No, no, no Justo, ya solo ¿Dónde estamos? ¿En dónde estamos? Pues hay que llegar a los campos No vamos amachen, ¿no? ¡Cobre, chico! ¡Cobre, chico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ay pinche morguita! ¡Ahhh! ¡Y pinches trampillas ahí! Una casa y pinches mil hectáreas de esa madre ¡Guau! ¡Entrenme perfecto! ¡Este pinche preestalo! ¡Ah si es cierto! ¡No! Se me dice que ya debe estar el pinche de porno ¡Este no es Burwitch! ¿Este es de qué? Burwitch... ¿Pues ha sido por aquí a buscar o no? ¡No! 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 ¡Ay! ¡Qué desmadrarnos estos putos! ¡Ay! ¡No! ¡Sí! ¡jes! ¡Ya, meRIS! ¡Brencio�� predistar toda la zannipera! ¡Ay! ¡Ya, me Minguchs! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ya, me Yes! ¡Qué? ¿sí? ¡Gracias! Mira, mira, mira ¡Apón! ¿Dónde vas, aburrero? ¿Ahora siente comida? Pacha deslustrada Hable puta Hable puta A la verdad, pero el pedacito ¿Dónde vas, chicas, abrucas? ¿Qué es esto? No Pues tengo como otro inventario No, es el más grande No, es el más grande ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Vamos! 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 Guau, poderes de nivel 15 Poderes de nivel 15 ¿De dónde se al pinche... ...se asustraba con él? ¡Sedla! Se esta persiguiendo cabron vio pinche, mamalame ¿A? ¿Eso era? ¡Soldado putrefacto! ¡Ay, mamal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Noah, esa poder se me gusta. ¿Voy? ¿Aquí hay dos pinches andados? Ubergh Mac ważne los estúpidos... ...y ahí también se va. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a agarrar tu experiencia. Vale de putos. Me apelan todas las llamas. Se caen a todos sus bombas. 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 El de estos bombas. Ah, creo que ya nos pasamos, eh. ¿Ya nos regresamos? Vete a la grita de bruj. Ah, ya me salí, ay, Dios mío. Por favor, pues ahora en mi portal. ¿Ya lo abriste? Ah, sí, ya lo vi. Pues le puse click y fue solito. Estoy caminando solito. Está dando toda la vuelta. Y un caminito. Ah, ya está probado. Ah, nomás me salió un chingo de... De culerillos. De culerillos. De culerillos. No, 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 no. de inventario no sé por qué están grandes mi inventario me encontré cop no sabía ni una cosa te vamos a matar a esos putos regresate al portal de Farrowwind bueno no de Farrowwind de Burwitch Burwitch abro un portal y ya se remete y está ahí grieta de Burwitch grieta paso en un lado no no te parece la normal la grande no te parece la grieta paso en un lado no 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 entonces a ver te abro un portal no te parece que lo dices ya ya si si Y activa ese grande Es el que te decía Si según yo Campos mohosos Pues si debe ser para abajo No sé, yo tengo canciones Deja la cara, mujer Le dio un escudo, se le vuelve Es un rapiño No sé, yo tengo que ir Es un rapiño Un rapiño No sé, no sé El que no puedo Ya la mandé a la cruz del diablo, ¿Rota Fangosa? No, 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 ¡Esta es un campo de mos! no el día de hoy no hay que explorar bien aquí, si vemos que las toman campos hermosos este, pues ya hacemos eso y ya lo mire si es en campos mozos no hay que ver no hay que ver que me he que me he que me he que me he ¡Suscríbete al canal! ¡Ya no se metió! ¿Ya? Ya estábamos con... ¡Agua, agua, agua! Sobrevive, ya voy ¡Ah, ya vi las estrellitas! ¡Ah, ese vuelo es el deforme! ¡No! ¡Ah, ese vuelo en la celda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Congelan! ¡Ah! ¿Hay que matar a los demonios? A los chiquitos ¡Ah! 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 Ya. ¿Eh? Mi inventario está completo. Y puto de hielo. ¿Te muriste? ¿Qué? Te habrá un portal acá. Escondido. Oh, shit. ¿Qué juegas, bro? ¿Batman? ¿Qué tranza, güey? Además, ya tenemos a 8 güeyes ahí, víndonos. Se llama Green Down, güey. Es como Diablo 3. Pero está cabrón, güey. Está cabrón aquí. Estamos mi esposa y yo. No, no, es una madre aquí, mira. No, la verga. Es que a ese puto le pegas y te baja vida. Pues, no, es una madre aquí. No, no, no. Está activando el poder. No, 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 no. Ahí está. No, 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 no. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Okey, de nuevo. Cuidado. No sé si me la perra es una cosa estar vigente. Y otra muy diferente. Me vas a estar muy perra. O! esta puta de hielo es el que... Siente que nos va a matar. No sé si te voy a matar. Están peleando contra él, los Goblins, ¿eh? No, no los mates, mejor dejando su apellido. ¡Hijo de puta! ¡No, no, 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 no! No, en serio, mira, le están disparando. Los Goblins le están disparando a este güey. ¡No mames, salve! ¡No le bajan, no! Dejan los globlings que se pierden con ese... ¡No, no lo goblin, no, le preso, muero! I les dije... ...y yo les dije un botazo al bobling Seguro se puede hacer los de Resident Evil. ¡Aaah! ¡Chingo a su madre usted! Esos pinches amiguitos. Ya, pinche pobrecito. Ahora te necesito. Está lleno. Hay muchas cosas doradas que no doramos. Vamos a dejarlas al... Al paso del diablo y ya nos regresamos. Por ellos. ¡Ay cabrón! Te dejo mi banda, bro. Buenas noches. Hasta mañana, pinche enki, wey. Descansa, wey. Nos topamos. No manches. ¿Quién te mató? Ay, te pongo el portal ahí. Te veo que huelen bien cagados. Pero vamos a dejar las cosas porque hay muchas cosas doradas. Nos matamos con las puñetas esos. Hay que hablar con este pendejo. A ver, dice. Veo que ya has tenido tu ración de horrores. Dime, ¿cómo fue una batalla? Fue horrible y sangrienta, justo como me gusta. Era un espectáculo horrible. Terminé rápidamente. Fue triste ver a los hombres retorcidos de tal manera. Los saqué de su miseria. Horrible y sangrienta como me gusta. Espero que ellos sufrieran. Nadie merece ser desgarrado por monstruos como esos. Y ahora hay unos pocos menos en el mundo gracias a ti. Toma, coge tu hierro. Casi sube el nivel, amor. Sí. Cuéctate poquitín. Cuéctate poquitín. La verga. ¿Qué onda, mijo? ¿Ahora qué jugamos? ¿Qué tal, Sabel Khan? Estamos jugando Grimdown con mi esposa. Aquí echando unos putazos. Es como Diablo 3. Ah, miren. O sea, me comí un nivel entero, amor. O sea, subí el nivel y no me di cuenta. Y ahorita ya voy a volver a subir. ¿Puedes creerlo? Esos güeyes te comen las cosas bien barras. Es pinche pantalón de setenta de armadura y me dan 3. Espa de su puta madre. 32 por este merda. ¿Cuánto da por lo mío? 51. Una hoja deslustrada. Bontes pesados. 66 de armadura. ¿Esta madre qué es? No, también es madre. Mamá, hay 118 de armadura. 50 más. Necesito 193 de constitución. Verdad, güey. Si no se va, la maestra. Verdad, güey. Si no se va, la maestra. Si no se va, la maestra. Si no se va, la maestra. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, yo vine con el... Y dice que... Que hice un trato con los morados. Ah, sí. Ajá. Que veían, este... Que si él saboteaba la bomba de agua, que le daban refusio cuando iba el fuera. Y me quiere ofrecer un trato. Dice, no le digas una palabra... Ah, porque dice que tiene una llave de... Cuando hacen sus reuniones ahí. Dice que no le digas una palabra de esto a un grupo. Y que hoy día hay que tener las interacciones para ayudar a su familia. Debería haber un poco de cosas que van a salir. Para que hoy, cuando se las lleve. No es nada raro. 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 Que el público decida. A ver. ¿Se los trato o no se los trato? No sé, a ver. ¿Qué pedo? ¿Quién anda por ahí? Ahí sigue Camus. Enki, Belkan. ¿Quién está allá? ¿Lo matamos o que nos dé la llave y nos quedamos con todas las cosas? Pero ese güey es un traidor. Pero ese güey es un traidor. Eso es convertirlo en un traidor. Tal vez. Tal vez. ¿De qué opina el público? ¿Qué dicen chicos? ¿No es un poco de agua? ¿Agua o refresca? Agua. ¿No tienes tuchetitos? Es que se puso bien esta merda. Sí, eh. Es que ya está mejor. Entonces, muchachos. Entonces, Camus, ¿qué pedo que dices, güey? Lo matamos o que nos dé la llave y saquemos las cosas. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ojo, güey. Te estoy preguntando algo. Soñaré con el puto Fall Wind, me dice. ¿Qué hacemos, amor? No. Yo digo que tengamos un trato, saqueamos y luego lo vamos. ¿Este podrá? Si bien gana, eso es un poder. A ver, yo te estoy en la noche. No, no. A ver, no. Eso sí. Miren por las cosas doradas. ¿Qué? Te va que duelo entre sí. Dices, güey, mátenlos. No, yo no sé. ¿Tú sabes para qué tienes opinión? Está bien ya. Mátalo. Vaya, pero si eres en Salvador, ¿no? something a cuando quiera de que te importe esto que si tuve de que tratar con una un ridículo de que teroviste incluso ve a instalando adentro El hombre que está en plan de la guerra, el hombre que está en plan de acción es un poco de acción. Eso es, ¿me vean? Ajá. Así que, el acción es un poco de acción. Ah. Oye, estoy peleando con el güey ese. ¿No lo mataste? ¿Eh? Verga, y es bien bueno, ¿no vean? ¡Vale, y es bien bueno! ¡Aaah! ¡Vale, y es bien bueno! ¡Vale, y es bien bueno! ¡Vale, y es bien bueno! te ha grabado subí de nivel, tengo seis puntos ahí guardados Ahí está el pinche Camus, ya lo matamos. ¿Este qué? ¿Este qué? ¿Cómo te da risa eso del centenario de programas? No sé qué tantas personalizaciones usted le hubiera dicho. Tú eres aquel que estaba conreído. Ante este alejado de mi insistió sobre la ley de Capital Unión, hará lo que debería haber hecho desde el principio. Cáncese. Relájese hijo de su pinche madre. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, para ser más exacto. No. 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 ¿Verdad? No. 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 Esto es... Mierda Uy, eso ya es raro tengo unas botas buenas Vale Usada en escudos, componente, ocho de constitución, ocho de astucia y ocho de espístula, la verdad Te digo Te digo Te digo Te digo Voy a comprar un escudo y le voy a poner la madresa Ya tengo una, como tres joyitas completas Te digo 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 Un escudo del bisonte Un escudo del lágrima deslustrado Te digo Te digo Te digo Te digo No Te digo Te digo Te digo Te digo Te digo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Alemán. monthsachos. lego. ывайтесь, ности, nicole, sent sitting in�� sentido, no importa pero bueno, pues yo creo mañana igual y si jugamos hacemos stream de esto pero tal vez los lunes en la noche hagamos stream de Grimdown hasta que lo pasemos bueno, es hora de guardarlo y pues hasta la próxima, gracias por ver y no olviden dejar su follow, dejar donaciones y dejar el like en la página de DCZOP bye adiós despídete pero no te oyen adiós no te oyen no escucho muy bajito a ver hola adiós hola no